Vamos a hablar de un tema preocupante. ¿Por qué le tenéis tanta manía al brócoli? ¿Qué os ha hecho? ¿Por qué os molesta? ¿Porque os da pedos? ¿Porque huele raro al cocerlo? Vosotros también no leéis raro a veces y nos lo decimos. El brócoli es una hortaliza buena, bonita y barata y si la cueces correctamente no tiene por qué apestar. Hoy lo vamos a preparar en una crema que además lo aprovecha en su totalidad. La tienes que probar, que si tienes traumita con el brócoli lo vas a superar con esta crema, ya verás. Empezamos cortando un diente de ajo en láminas. A mí me gusta ponerle también guindilla picada para que pique un poco, pero si no te gusta que pique no se la pongas. Esto lo vamos a poner a rehogar a fuego suave en una cazuela con aceite de oliva. Lo siguiente que voy a hacer es enfrentarme al brócoli, pero antes me voy a poner el delantal porque se me ha olvidado. Para la decoración final del plato quiero tener un poquito de cuscús de brócoli, así que voy a rallar un florete. Esto no sólo va a quedar bonito, sino que le va a dar a la crema una textura crujiente que siempre interesa. El resto del brócoli voy a separar los floretes porque esto se llama florete, aquí donde lo veis. Voy a pelar ligeramente la base, no vaya a ser que se me quede duro. El tallo lo cortamos así un poco laburuto. Primero voy a meter el tallo troceado, subo al fuego y un minuto, un par de minutos después, los floretes. Tampoco hace falta que el fuego esté muy fuerte, con que esté medio es suficiente. Cuando veamos que el brócoli ya se ha empezado a dorar vamos a mojarlo con agua y subimos al fuego porque tiene que hervir. Vamos a ponerle un poquito de sal. Truco para que el brócoli o la coliflor no apesten al cocerlas. Un poquito de vinagre. Ahora a ver si no nos corta la nata el vinagre cuando la echemos. Esto es cocina experimental, amigas. Aquí no hay nada preparado. Mientras el brócoli se cuece vamos a aprovechar el tiempo rallando el queso. Cualquier queso que funda más o menos bien nos vale. Bueno, el brócoli ya está hecho y como veis ha cogido un color no demasiado apetitoso porque lo hemos cogido mucho. Pero no pasa nada porque para eso tenemos la espinaca, que la vamos a hacer muy poco y va a conservar ese verde intenso que es tan chulo en las cremas. Inmediatamente después de las espinacas vamos a echar nata líquida y queso. Y en el momento en el que recupere el hervor apagamos el fuego y ya nos vamos a triturar. Pasamos todo a un vaso batidor, que esto también se puede hacer con batidora o con termomix. Mejor aún, si tenéis. Vamos a ver cómo está. De espesor está bien. Si hubiera quedado muy líquida puedes añadir queso. Si hubiera quedado muy espesa puedes añadir agua. Y si ves que la textura no está suficientemente triturada, lo mejor es batir siempre en tandas, no a lo bruto como lo he hecho yo. Está buenísima, pero le voy a poner un poco más de sal. Bueno, pues para terminar el cuscús de brócoli crudo. Le voy a dar texturita. Y si eres una golosona como yo, un poquito más de queso. De verdad, que por mucho que odies el brócoli, esta crema te gustaría. Es que ya solo el color, este verde, te alegra la vida. Buenísima. Gracias a nuestros suscriptores hemos podido invertir en tecnología punta para nuestros vídeos. Suscríbete y haz que el comidista entre en el metaverso. Gracias. 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 Gracias.